qué tal amigos cómo están qué gusto saludarlos nuevamente hoy me toca descifrar lo mejor que yo pueda a un acordeonista al cual me gusta mucho como toca él se llama mike salgado él hizo famosa esta canción al cual yo tengo conocimiento que creo que nada más es de él muchos piensan que esta canción que se llama una cruz de madera es del señor ramón ayala en realidad no este él es una persona que yo sé que es el intérprete y el único que ha cantado esa canción en realidad este yo me gustó compartirles este tema porque es un tema difícil no es un tema fácil tiene otra ventaja es acordeón de teclas y pues suena muy bonito pero también él es zurdo él toca el acordeón con la mano izquierda las teclas todo lo que es la melodía y pues va haciendo el fuelle con la derecha al revés de lo que yo voy haciendo ahorita y entonces pues bueno tiene un grado de dificultad complicado porque él tiene muy muy bien estudiado el estilo norteño y ahorita lo vamos a escuchar para que ustedes tengan una idea cómo va esta canción suscríbete a mi canal en regálame un like activa la campanita de notificaciones que estaré subiendo más vídeos de estos descifrando a muchos músicos no nada más acordeonistas un poquito de todo vídeos que también vea agrupaciones que me llame la atención para pues compartirles y entretenernos un ratito que esa es la intención vamos al vídeo vamos a escuchar cómo suena esta bonita canción vamos a ir haciendo como siempre les comento y les voy enseñando esta canción está en el acorde de sol sol mayor pero empieza en do y hace hasta ahí llega esta parte si se dan cuenta en el inicio empieza haciendo lo mismo que comúnmente muchos de los acordeonistas hacen con trinos pero empieza así primero ya vieron no y luego rinos este estilito tan bonito que bueno a mí en lo personal me gusta mucho que hace él juega mucho con el fuelle estaba observando que él va haciendo muchos adornos el fuelle para mí yo lo veo como un una interpretación porque normalmente la mano derecha en mi caso vas haciendo la melodía pero el aire la respiración la pronunciación más fuerte menos fuerte la haces con la mano izquierda que es el fuelle no entonces él se le da mucho eso jugar con el fuelle pues así tocan en realidad el acordeón de botones la música este norteña en ese estilo verdad pero ya vieron nuevamente otra persona con trinos que hace ese estilo y porque lo tiene muy bien descifrado sabe perfectamente que eso le da ese plus de sonar bonito no entonces si se dan cuenta también hace sus mordetes hace apoyaturas pero ocupa lo mismo que les decía también hace acordes grandes oigan y luego hace terceras o sea ese tipo de acordes suenan bonito porque no sería lo mismo no y ese mordete no él lo ocupa en este caso el acorde grande y luego hace las terceras por eso suena bonito o sea va haciendo ese movimiento ese juego de acordes de figuras para que le dé esa no monotonía de que suene todo el tiempo igual dos deditos y no él va haciendo esos acordes grandes pues para que suene mucho mejor y eso le da un plus más no seguimos escuchando ok esa parte está muy bonita la verdad me gusta mucho y quiero que si les gusta esta canción y quieren que comparta el tutorial les voy a poner esta en 200 likes si llega 200 likes la de ramiro delgado ya le faltan casi 100 likes para llegar y lo voy a compartir vayan a suscribirse al nuevo canal que tengo de tutoriales ahí va a estar esa canción vamos con esa parte que les comentaba ahorita que no es nada nada fácil así y esto no es muy bonito lo hago nuevamente qué bonito suena él sabe perfectamente ir haciendo este cómo ir haciendo sus figuras pues para que luzcan lo que suene más al estilo norteño oigan nomás esto y luego hace prácticamente los apoyos que te decía siempre en los demás vídeos donde hace sus octavas ya sé no de esa manera él sabe que acaba pues súper no qué bonito suena entonces si ustedes se dan cuenta todas esas figuras que va haciendo pues suenan de primer nivel no seguimos escuchando lo demás le regreso un poquitito más para que escuchemos esa parte bueno esa parte hace normalmente ocupa ese tipo de escalas que hace vamos a hacerla hace no y luego la hace no o sea ese tipo de escalas oigan boritos hace lo hacemos un poquito de antes hace y el fuello que les decía y luego lo hace y luego lo hace no escuchamos eso suena muy bonito porque él les repito sabe muy bien manejar su fuelle hace como que jala su fuelle no le da ese sabor de este estilo musical entonces vamos a hacerlo de un poquito antes para que también lo volvamos a escuchar hace 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 y luego hace y luego hace y luego hace no o sea va jugando mucho acuérdense que repito el fuelle es interpretación él va interpretando lo que les platicaba no si hacemos por ejemplo este tipo de ejercicios no no se oye muy bonito o lo que le hace o sea como que juega con el fuelle no es importante ir identificando todos ese tipo de detalles que va agregando a la música no quiero hacer un vídeo tan extenso porque no es un tutorial siempre les he dicho que para que ustedes tengan toda la atención y les llame la atención no podemos hacerlo tan extenso para eso van a hacer los tutoriales ya les dije si llega a 200 likes se los comparto y seguimos escuchando algún adornito ya para terminar si se dan cuenta en esa partecita él hace o sea les repito lo que les decía esos acordes grandes no así que en lugar de hacer dos teclitas o le agregan ahí en este caso otra tercera si hace una inversión más grave y suena o sea suena más grande seguimos bueno y quiero pensar que no es el adorno porque no lo recuerdo se ha de haber equivocado como que le hace algo así creo que le hizo más o menos oigan que bonito suena ese hace y luego escuchamos es lo que les digo como acentúa los acordes así y luego algo así le hace escuchamos como hace eso oigan y vuelve como a hacerlo fue yo va haciendo como ese tipo de acordes repito tiene muy bien fusilado el estilo él sabe perfectamente que esto le da ese plus y luego va jugando con el fuelle de esa manera sabe perfectamente que logra que el oído entre por el gusto del público porque es lo que queremos escuchar esa diversidad y no la monotonía de todo el tiempo ir tocando sencillito entonces son cositas que cuestan yo quiero que sepan que esto no va a ser nada fácil para los que quieren sacar este tipo de música les repito yo no eran un día de ensayo nada más media hora 20 minutos son años muchos años de tocar tratando de descifrar la música que se pareciera lo más originalmente posible a veces me daba coraje cuando se me calentaba el cerebro me paraba iba a tomar un vaso de agua o un refresco y regresaba otra vez y ya me salía la figura porque luego con el cerebro caliente pues ya te saturas y ya no te salen las cosas y fui logrando lo mejor posible perfeccionar las canciones y creo que lo hacemos lo mejor posible porque ustedes lo han visto y quedan bonitas muy muy bien parecidas las canciones habrá una que otra cosa que se nos pueda ir pero bueno al menos en un 99 98% estamos pegándole a la rola en este caso entonces pues bueno para no hacer tan extenso el video vamos a escuchar que hace en el final vamos a ver como termina ok bueno normalmente aquí lo que se fue al segundo acompañante que en este caso viene siendo el acorde de re y luego la C y vean como acaban las canciones esos acordes grandes que le dan ese plus de nivel donde se escucha pues bonito se escucha un estilo bien bien identificado entonces creo que es una de las cosas de los secretos que más a ustedes les puede servir escuchen mucha música del estilo que vayan a tocar si es cumbia pues escuchen mucha cumbia si es salsa pues mucha salsa si es este estilo pues mucho de este estilo etcétera etcétera ese es uno de los secretos que les puedo pasar como tip para que se familiaricen con lo que quieren lograr con el estilo que quieren lograr entonces por terminar el video si se dan cuenta lo que hizo desde el principio así lo ese tipo de ejercicios que les estoy diciendo ¿no? y luego el apoyar el acorde ahí luego el que bonito suena eso ¿eh? y luego el no ahí le fue haciendo bueno si la quieren como les digo igual pues ya saben que ahí le vamos buscando para que la tengan en el tutorial ya quedamos 200 likes y se las comparto igualita así que pues amigos si te gustó este video te invito a que te suscribas a mi canal sígueme en mis redes sociales como siempre se despide su amigo netza rodríguez de ustedes deseándoles que mi dios me los bendiga nos vemos en un próximo video bye bye